Don, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el anuncio que le tiene a todo el pueblo dominicano? Bueno, buenos días a todos. Le damos la bienvenida aquí en nuestra ciudad de La Bella, a los principales ejecutivos de Toyota, en la empresa de Delta Comercial, en Alfredo Narri, Manuel Villalona, y los ejecutivos de Bellamovic y los ingenieros. Hoy aquí damos el primer Picasso de un sueño que nos pasó en el 2001, es traer una marca tan importante a la Bella como estoy yo. Ahora vamos a la segunda fase, ya que es un showroom mucho más moderno, mucho más a los nuevos tiempos, igual como ha ido evolucionando la marca, con mayor calidad, con mayor calidad, con más gigante. Edwin, aproximadamente, ¿de qué inversión estamos hablando hoy en dinero? ¿La Torre? Dos millones de dólares. Dos millones de dólares. ¿Y la capacidad de vehículo en el área de la estructura? La exhibición va a tener dos dólares, la hay dos Toyotas. Y tenemos también otra área de la imágenes. ¿Será exclusividad de la Toyota? Sí, solamente Toyota. Gracias. ¿Cómo se siente con esta inversión aquí en nuestra ciudad de La Vega y en una de la agencia número uno en todo el Cibao? Sí, claro. Muy orgulloso de la trayectoria de Vega Móvil durante todos estos dos años, tanto en La Vega como en otras ciudades del país. Esto es un claro signo de la mejora continua de la filosofía de Toyota que Edwin y su equipo han realizado durante todos estos años. Muy orgulloso de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.